Esta viniendo, saltando, subiendo el árbol, para comer. Ahí se va, asustando, o los amigos, subiendo hasta arriba, mira, o arriba. Aquí abajo, hay otro que viene, hola, que tal, esta bien, tu, mira, si, tengo solamente cacacuete, si, porque un kilo cada día, para ellos, a veces dos kilos cada día, para los monos de acá, si, porque cacacuete, favorito de todos los monos, en la zona de acá. Si, si, chulo. Si, se va, y viene otro, aquí. Gracias. 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 Gracias.